Para adentro, para afuera Este pasito electrónico que suena y se te pega PUNCHI 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 Suena el ritmo electro que te hace bailar La voz en el micrófono te hipnotizará Enchópate el sonido, caliente te pondrá Y el ritmo del tambor es que te seducirá Para adentro, para afuera PUNCHI PUNCHI la cabera Para adentro, para afuera PUNCHI PUNCHI la cabera Para adentro, para afuera PUNCHI PUNCHI la cabera Este pasito electrónico que suena y se te pega Ok, ahora si, vamos a bailar Este pasito electrónico que te va a enchufar PUNCHI 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 PUNCH Edicente Pena La onda electrónica te envolverá Explotan las bocinas, frecuencia sideral Que suban el volumen, tu cuerpo quiere más Si pides Puchy Puchy, el DJ te dará Para adentro, para afuera, punchy punchy la cabera Este pasito electrónico que suena y se te pega Puji, 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 puji Puji, puji